Hoy me reclamaron por venirte a verte Hoy me reclamaron por venirte a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieres yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me sustan tipos lenguas largas Que se la presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temo a nadie Aunque esté perdido no me sé rajar Música Si tu pretendiente quiere que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no la quieran El que se atraviesa te lo quitaré Mañana pasado yo estaré presente Ya sabes las horas no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Música A mí no me sustan tipos lenguas largas Que se la presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temo a nadie Aunque esté perdido no me sé rajar Música 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 Música